Accidente en la circunvalación oeste. Una mujer que circulaba de sur a norte desde Cerrillo hacia la ciudad de Salta, perdió el control de su vehículo, bordeó la banquina del lado izquierdo, chocó con el guardarail y volcó quedando al frente de la cinta asfáltica. Solo sufrió politraumatismos, por lo que debió ser trasladada al Hospital San Bernardo. El accidente se produjo a las 7 de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.